Debo decir que el vaivén de las flamas es un bonito toque artístico Pero el verdadero arte es explosivo Así que esa es tu forma verdadera Lo siento, Toby ¿Qué clase de persona es este tal Suigetsu? Pues por lo visto es un grupo interesante, ¿no creen? ¿A qué crees que me refiero? ¿Estás bromeando? Tengo cuentas con ellos Con el Jinchuriki de las nueve colas por golpearme Y con Kakashi por arrancarme el brazo Lo encontré, Toby Qué gran oportunidad Atraparemos a los dos juntos Tú ven conmigo